Ella es una demente bailando de frente Para su poder de mi mente se siente Te traigo algo caliente pendiente Que puede ser que te siente Que puede ser que te sienta de todo Dale como tiene que ser, lo que a ella le gusta es que el nene promedio Olvida como tiene que ser, lo que a ella le encanta es que el nene me den Ey, pregúntalo si no me crees, Carlos tengo uno, tengo dos, tengo tres Todos a tu disposición a la vez, mami si te gusta solo grita Ey, pregúntalo si no me crees, Carlos tengo uno, tengo dos, tengo tres Todos a tu disposición a la vez, mami si te gusta solo grita Alguien que su vida planifique, ella necesita Alguien que le dé amor, felicidad, le duplique Hace acto un tipo legendario Que gaste billetes de 100 a diario Te compré botellas en la discoteca Te pagué la barra para ti completa Ganaste mami, casi me puse Te toca lo tuyo con luz o sin luz Maravillosa, y luego te regusta Yo tengo lo que a ti, ya que tú me sirví Sería un placer bailar bien, baby Ella es una de mente bailando Al frente, al ese poder del mundo Te sientes, otro día llego caliente Te puede ser que no es una de mente bailando A grave policial Tú me sirví, ah, que tú me sirví Al frente, al cabe, al que se vosdre en mi mente Se sientes, otro día llego caliente Y ven aquí que puede ser que te siente Que puedes ser que te siente Que puedes ser que te siente Que puedes ser que te siente Yo tengo lo que tu prefieres Y lo que la hace como el nene She's a crazy dancer I love her when she ride I love her when she cry She's a crazy dancer I love her when she ride 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 Flow's back Hey! Se acuera, se acude Tiembla, tiembla No me uso, hay record Tiembla, tiembla La página La máquina Con mi yo quiero darte ¿Qué puedo hacer pa' conocerte? Besarte ¿Qué puedo hacer pa' convencerte? Hablarte Paso a visarte y convencerte En lo que yo voy a hacerte pa' que te caliente Me traje cremita A su piel de muñequita A la cinturita De modo el que la agita Y tu ti le va a quedar como de señorita Y después solo tú y yo Nos vamos pa' la playita Negreto en Cuba Mañete el cuerpo en calúa Yéndonos del crucero para Aruba Chuleto y chili Como Fidel Castro en Cuba Pongo isquita huaco pa' que la nota me suba Me lleva rápido Fuera que el satílico Que a ti yo no imprevido Chilita en todo el filo Yo me siento nítido Nada de tímido Y se trabaja con tu boca Pueda el líquido Papi yo quiero darte ¿Qué puedo hacer pa' conocerte? Besarte ¿Qué puedo hacer pa' convencerte? Paso a visarte y convencerte En lo que yo voy a hacerte pa' que te caliente Papi yo quiero darte ¿Qué puedo hacer pa' conocerte? Besarte ¿Qué puedo hacer pa' convencerte? Oh Paso a visarte y convencerte En lo que yo voy a hacerte pa' que te caliente Llegó el robusto y los dos a los disgustos Soltaron al gorila a que aguanten el susto A las mujeres en el busto Mucho gusto, usted me gusta y yo también sé que le gustó Pa' que te afloje y suavice Te pones chocolate por los labios, te erices Que no es simón, el que dice Y usted está fresca por mi selva buscando que yo le dice Su rato interior le tenga Pero el color está exacto pa' que no se vaya en viaje Como si era salvaje, ya mi madre se rompe el traje Y en lo puro de la joven tiene sitio violento автомобilía Que puedo hacer pa' conocerte Que puedo hacer pa' convencerte Doblarte Pa' suavisarte y convencerte De lo que yo voy hacerte pa' que esté caliente Mami yo quieroho' darte Que puedo hacer pa' conocerte Que puedo hacer pa' convencerte bewelarte Pa' suavisarte y convencerte De lo que yo voy a hacerte pa' que esté caliente Mоч de si te alenten Muslim Usted Mac eh Yo no hace falta decir mi nombre Ya saben quién soy, ya me conocen